Nací en Vilanova y la Yeltrú en 1859 en una familia dedicada al comercio. A los 15 años ingresé en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Toda mi carrera estuvo destinada a la ingeniería, tanto militar como civil. Mi paso a la política se produjo cuando mostré mi desacuerdo en el asalto militar a los locales del Cucut y de la Voz de Cataluña, en 1905, así como a la Ley de Jurisdicciones. Me integré en el movimiento Solidaridad Catalana en 1907, saliendo elegido diputado, por lo que tuve que renunciar a mi carrera militar. Poco a poco me fui separando de la Liga de Camboc y acercándome al republicanismo. Participé en la elaboración de un Estatuto de Autonomía por la Mancomunidad Catalana. En 1922 fundé el partido Estat Catalán, destinado a agrupar al catalanismo radical de izquierdas. Tuve que exiliarme a Francia durante la dictadura de Primo de Rivera, e intenté un pronunciamiento en 1926, pero fui detenido por la policía francesa, que me condenó a dos meses de prisión por formar un ejército de liberación. Cuando salí de la cárcel, fui expulsado a Bélgica. De allí marché a América, donde fundé el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, que aprobó la constitución de una futura república catalana en 1928. Regresé a Cataluña en 1931 y me integré en Esquerra Republicana, y proclamé el Estado Catalán dentro de la República Española. Sin embargo, tras las negociaciones con el gobierno de Madrid, acepté transformar el Estado Catalán en gobierno de la Generalitat de Cataluña, y elaborar un Estatuto de Autonomía. Fui elegido presidente de la Generalitat en 1932, y mi mandato solo sería de un año tras la derrota electoral. Ese mismo año fallecí en Barcelona a los 74 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.